Este San Juanito alegre que contento canto yo Es canción tierna y sentida de mi patria el Ecuador Es herencia bien querida de los que se fueron ya De Atahualpa y Rumiñagüi, grandes glorias del ayer De Atahualpa y Rumiñagüi, grandes glorias del ayer Ecuador, tierra soñada, paraíso de ambición Hay en ti paisajes lindos de riqueza sin igual Tus mujeres son hermosas que cautivan al mirar Y tus hombres muy valientes que trabajan sin cesar Yo te quiero y te prometo siempre hacerte respetar Ya que en ti se vive libre sin cadenas ni dolor Yo te quiero y te prometo siempre hacerte respetar Ya que en ti se vive libre sin cadenas ni dolor Este San Juanito alegre que contento canto yo Es canción tierna y sentida de mi patria el Ecuador Es herencia bien querida de los que se fueron ya De Atahualpa y Rumiñagüi, grandes glorias del ayer De Atahualpa y Rumiñagüi, grandes glorias del ayer Ecuador, tierra soñada, paraíso de ambición Hay en ti paisajes lindos de riqueza sin igual Tus mujeres son hermosas que cautivan al mirar Y tus hombres muy valientes que trabajan sin cesar Yo te quiero y te prometo siempre hacerte respetar Ya que en ti se vive libre sin cadenas ni dolor Yo te quiero y te quiero y te quiero y te quiero